Luego de que culminaron los eventos fúnebres en Cuba tras la muerte de Fidel Castro, los cubanos exiliados en Miami piden cambios y esperan que el próximo presidente, Donald Trump, sea el indicado para exigir derechos humanos en la isla. Hace muchos años que no teníamos un presidente patriótico que quiera este país. ¡Viva Trump! Que quiera este país. Sí, yo considero que va a cambiar para bien. Y esperemos que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se abran de una vez y por todas. Algunos cubanos exiliados aquí en la ciudad de Miami tienen esperanza de que las cosas puedan cambiar después de la muerte de Fidel Castro, mientras que otros piensan que las cosas no lo van a hacer mientras Raúl Castro siga en el poder. Yo creo que después de la generación que va a venir, después de Raúl Castro, ahí va a haber un cambio más significativo. Yo espero que sí, porque alguien tiene que conmoverse, ayudarnos a algo. Y no solo ningún país extranjero, los mismos cubanos que están adentro y fuera de Cuba, tenemos que hacer algo. Sin embargo, las labores por parte de organizaciones y fundaciones cubano-estadounidenses todavía no han terminado. Muy al contrario, continuarán trabajando aún más para que Cuba pueda ser libre y democrática, como ellos lo dicen. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Miami. ¡Gracias, Miami!